Este fin de semana se celebra en Madrid un festival internacional de swing, un estilo que nació en Estados Unidos en los años 20 y que ahora regresa con fuerza. Seguro que les suena este ritmo y también que les invita a mover el cuerpo. A nosotros nos ha cambiado la vida desde que estamos bailando swing. Nos salimos todos los fines de semana, bailamos constantemente, te mantienes en forma. Vale para todo el mundo, para gente mayor, gente joven, se mezcla todo tipo de gente. Dicen que es un baile divertido y que la clave es dejarse llevar por la música. Siempre es bailar desde dentro, sentir la música, olvidar que te están mirando y sentirlo desde dentro, olvidarte de los pies y moverte todo desde el cuerpo. Durante cuatro días y acompañados por bailarines expertos de otros países, los amantes de este ritmo han asistido a clases magistrales durante el día y luego, por la noche, en las fiestas, han dado orvienda suelta a lo aprendido. Es un baile y música rico, rico en historia, rico en posibilidades de comunicar, de bailar. Así que ya saben, escuchen y sientan el swing.